El caso de las jaleas que no eran veganas. Una investigación del listado de vegano. Una persona que me sigue en Instagram me preguntó, Ey Seba, ¿esta jalea es vegana? Y si no, ¿qué hace que una jalea sea apta para vegans o no lo sea? Así que me puse a revisar mis documentos. ¿Era acaso el suero de leche? Nah, no lo era. ¿Será acaso la gelatina? Puede ser. ¿O es acaso el carmín de cochinilla? Así que hice lo que hay que hacer en estos casos. Me puse a investigar. A continuación veremos algunos videos que recopilamos en conjunto con una seguidora. Comenzaremos con jalea con un sabor limón. La cual tiene como colorante cúrcuma. Mucho ojo con los colorantes, ya van a darse cuenta por qué. Esta jalea es apta. La jalea con un sabor piña también es un producto apto. Como pueden ver todos sus ingredientes, ningún problema. Mismo espesante, colorante cúrcuma y además el colorante anato para darles color amarillento. Un producto apto también. A continuación tenemos jalea con un sabor naranja. Es un color naranja este producto, por lo tanto tiene colorante anato. Ningún problema con este producto. Pero a continuación tenemos la jalea con un sabor frambuesa que necesita un color rojo en el producto y por lo tanto tiene carmín de cochinilla. ¿Pero qué es exactamente esto del carmín de cochinilla y de dónde sale? En 1840, 1860, por ahí por esa época, fue el punto álgido de la cochinilla de exportación en Canarias. Vamos a proceder a la infestación de la tunera. De acuerdo, entonces una vez recolectamos de la misma finca a esas madres y utilizamos los chorizos estos de tela que tienen agujeritos, metemos en el chorizo, se cierra para que por si acaso el viento lo tire no se te vaya a perder la cochinilla en el suelo. Aquí le colocamos a una pala que veamos que no tenga piojo, viste como antes un piojito desde que lo toques lo mata, entonces vemos que aquí le colocamos este saquito. Ya las madres, una vez tú las recolectas de la tunera, ellas saben que ya no están ya comiendo, entonces ella pare para la supervivencia de la especie, entonces coge y cambiarlo a otra hoja y así voy aprovechando este chorizo lo máximo posible hasta que ya las madres ya dejan de parir, esos piojos son fuertes porque las madres son fuertes y se quedaron en la penca y otras, pues claro, murieron. Ay, ¿esto qué es? La plaga. El nerdeo se va quitando a mano y la vas eliminando para que la cochinilla pueda parir bien. Porque ya se ve piojos en la tunera, piojos que han parido y por ejemplo, míralos aquí que no se ve, tú lo pisas y todo el año estamos recogiendo cochinillas, durante todo el año, todos los días va a haber cochinilla porque es escalonada. La venimos a matar, hay que matarla. Cogemos y empezamos a removerla. Está la cochinilla dándose una contra de otra, pues tú dices aquí ya está muerta y aquí la voy a dejar porque este va a tener calidad. Esta es la cochinilla de Canarias ya seca ya, lista para exportar y esto se trata de irlo manteniendo durante todo el año para sacarle rendimiento. La venimos a matar, hay que matar. Entonces el carmín de cochinilla no es vegano y este producto tampoco lo es. A continuación tenemos jalea con un sabor frambuesa, la cual también ocupa carmín de cochinilla además del colorante anato, pero por el carmín de cochinilla este producto no es apto, no es vegano. Ahora vamos con un cambio de marca, jalea soprole sabor piña, este producto es apto, colorante cúrcuma y colorante anato para este color medio amarillento, así que producto apto también. A continuación vamos con soprole sabor naranja, este producto tiene carmín de cochinilla a pesar de ser de color naranja, por lo tanto este producto no es apto, tampoco se justifica el uso de carmín en este producto, absurdo, pero así es. En el caso de soprole sabor frambuesa tenemos que a pesar de que su color es rojo, el colorante ocupado es carmoicina en conjunto con azul brillante FCF, así que este producto es apto. En el caso de jalea soprole sabor guinda se ocupa carmoicina y ponceau 4R para darle este color rojo, así que es un producto apto también. En el caso de jalea nestlé sabor piña tiene muchos ingredientes, pero vamos a la parte importante que es colorante, así que este producto es apto porque tiene beta caroteno. Bueno, en el caso de nestlé sabor naranja no es apto porque tiene beta caroteno nato y carmín de cochinilla, el carmín de cochinilla es de origen animal como les recuerdo. En el caso de nestlé sabor guinda no es vegano puesto que tiene carmín de cochinilla, así que chao nomás. En el caso de nestlé sabor frambuesa, misma situación, tiene carmín de cochinilla. Creo que deben estar notando el patrón, que mientras el color es más cercano al rojo o a la naranja, tiende a tener carmín de cochinilla y no ser apto. En este caso tenemos jalea líder sabor guinda, que tiene colorante nato y carmín de cochinilla, así que no es apto, no no no, chao pez no pescado. En el caso de régimen sabor frambuesa tenemos que el colorante es antocianina, así es, también existe este colorante para dar el color rojo y aún así hay otras marcas que están ocupando el carmín de cochinilla, este producto es apto. Entonces, tras esta investigación tuvimos los siguientes resultados y conclusiones. Pero antes, si te gustó este video, no olvides suscribirte para que no te pierdas todas las sorpresas que se vienen en los próximos videos. Llama a nestlé para que cambien el carmín de cochinilla por antocianina, estaré esperando su respuesta. El principal ingrediente vital en las jaleas que están listas para servir es el carmín de cochinilla. Ninguna de las jaleas ya preparadas parece tener gelatina entre sus ingredientes. No pasa lo mismo con las jaleas en polvo para preparar las que de momento llevan todas dicho ingrediente como veremos a continuación. Entonces, como resumen tenemos que jalea colún limón es apta, jalea piña también, de naranja también, la de frambuesa colún no es apta, la de guinda tampoco lo es. En el caso de soprole su jalea de piña es apta, pero su jalea de naranja no es vegana. En el caso de su jalea de frambuesa y su jalea de guinda tenemos que son aptas también. Por su parte con nestlé tenemos que su jalea de piña y naranja son aptas, mientras que la de guinda y frambuesa no son aptas. En el caso de régimen, frambuesa y limón tenemos que son aptas, mientras que en el caso de jalea líder guinda no es apta porque tiene carmín de cochinilla. Todos los productos en esta lista que no son aptos los fueron por el carmín de cochinilla, un ingrediente que mata a millones.